¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es en frente al equipo de Barcelona en contra del Ferenbaros. Crack, deja ahora mismo tu buen like y a de ya si crees que el Barcelona vencerá al Ferenbaros. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este gran partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y también desde dónde es que lo apoya. Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Amigos, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, la UEFA Champions League regresa a partir de este martes 20 de noviembre. El Barcelona de Ronald Koeman realiza su presentación ante el Ferenbaros de Hungría. En partido correspondiente a la jornada número 1 del grupo G. Y bueno amigos, este partido se disputará a las 2 pm hora del tiempo del centro de México en cancha del Camp Nou. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el Barcelona a este inicio de Champions League. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Barcelona que vienen de una sorpresiva derrota por la mínima ante el Getafe en la Liga. El conjunto español ha ganado sus 3 partidos europeos ante rivales húngaros y registra 36 partidos, 32 triunfos y 4 empates sin perder en lo que se refiere a la Champions League. Y es por ello amigos, que el Barcelona, comandado por Leo Messi, el día de hoy tratará de dar un golpe de autoridad y sacar los 3 puntos. Por su parte, el Ferenbaros quiere dar la sorpresa de su regreso a la Champions League. Este torneo no lo disputa desde la temporada 95-96. Los húngaros ya saben lo que es vencer a un rival español. En el 82 derrotaron al Athletic Club en la Copa de la UEFA. Y bueno amigos, el partido entre Barcelona y Ferenbaros podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 12 del día hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.